Ahí está arriba que estamos haciendo la toma de la pachamanca Miren arriba muchachos, saluden La toma final de la pachamanca Esta es la primera toma aérea Esta es la primera toma aérea Cinco pachamancas personales para mí Más que un huesito Y hueso para mis perros y mis gatos Señor Burda